Bueno, Mariano, de vuelta en la pantalla del 13, ¿qué significa para vos? Contento, me siento cómodo, estoy feliz, gente que conozco, que conozco desde hace más de 10 años, toda una historia, es como estar en familia para mí, estar trabajando en polca, así que estoy por ese lado feliz. Y después, con los compañeros también, porque el elenco desarmó, a todos los conozco, hicimos cosas juntos, y admiro muchísimo a cada uno de ellos. Así que, la estamos pasando muy bien, estamos divirtiéndonos, ojalá que eso se plasme en la pantalla. Bienvenidos a Mi Mundo. ¿Qué nos podés adelantar de tu personaje? Se llama Diego Rubié, es multimillonario, es un agente retirado, un agente especial retirado, desde ya hace dos años, es un playboy, mujeriego, no puede romper una coraza que se armó ya desde muy chiquito, que es no poder entablar una relación y poder querer a alguien, no se lo permiten y que lo quieran, porque él quedó muy herido después de la muerte de sus padres, cuando tenía cinco años, y bueno, está negado a toda relación que involucre el corazón, digamos. Me gusta estar en el tercer camino. ¿Cuál es exactamente el don de Rubié, que no le ha dado de vuelta a nada? Al final del camino te encontraré... Después también es un tipo muy inteligente, por otro lado, porque eso es su don. Su don es tener más de 130 de coeficiente, entonces es un tipo que cuando sale a las misiones, es el que comanda, es el que ve todo como muy claro, está todo el tiempo coordinando cada operativo. Y es un tipo que tiene que descubrir el amor, y lo va a descubrir de la mano del personaje de Griselda, María, que le va a enseñar, y también de la mano del personaje de Nico Cabré, que va a entablar una amistad y va a descubrir lo que son las relaciones, que no es solo dinero y el aparentar, sino que uno tiene que arriesgarse, que la vida se trata de eso también, y lo va a ir aprendiendo a lo largo de la novela. Bueno, venís de un éxito, de valientes, de una historia de amor, de odio, de venganza, y llegan los únicos con una historia totalmente distinta. ¿Qué pasó por tu mente cuando te llegó esa propuesta? Me encanta, está bueno hacer cosas diferentes en nuestra profesión, poder estar saltando de una personalidad a otra, de una historia, de un contexto a otro, es lo rico de todo esto, es poder jugar a ser otro, y en diferentes situaciones. El otro era más un drama, que si bien a mí me había tocado una historia como más divertida, y un personaje como que podía tocar pinceladas de comedia en una novela. Esto es diferente, esto es diferente en todo sentido, y está bueno, está bueno poder hacer cosas. Y aparte a mí, sinceramente, lo que más me gusta es la comedia, así que poder estar haciendo una novela de este estilo, además con semejante superproducción que Puebla está haciendo, porque vos tendrías que haber visto las cuatro jornadas que tuvimos estos últimos días, explosiones, tiros... Con los únicos se van a encontrar con un elencazo, una muy buena historia, policial, romántico, mucha comedia, pero situaciones de comedia, personajes muy divertidos en sí ellos, en su vida, en su accionar, en las cosas que le pasan diariamente, sumado a todo esto de lo policial y de lo secreto, porque son una brigada secreta. Los decorados son inmensos, el decorado de la brigada, que supuestamente se ubica abajo en el subte, secretamente que escondía por ahí. Yo soy de Chacabuco, no quiere decir que yo no me dé cuenta que si esta cosa está a 20 metros bajo tierra, que porque algo rancio hay acá. Súper edificio, sí, todo computarizado, eso es increíble. Es todo un estudio para ese solo decorado y después todo un estudio para el decorado del penthouse que tiene mi personaje. Y después, cosas así como muy gigantes que nunca vi en todo el tiempo que laburé en Polka. Está bueno participar de una superproducción de esta manera. Yo creo que los únicos no se lo pueden perder porque se van a divertir mucho, van a ver algo visualmente muy imponente. Y si se divierten tanto como nosotros lo hacemos haciéndolo, yo creo que está bueno poder pasarla bien una hora diariamente viendo un programa. Me parece nacional, está bueno. A toda la gente que está mirando esta nota, que siempre siguió todos los programas de Polka y siguió los programas que participé, los invito a verlos únicos. Es una propuesta que realmente no los va a defraudar. Los espero, los esperamos.